Hola chiles, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Un quad, o como lo llaman los de Fortnite, quadtaclismo Podría haberle puesto quad o quadriciclo, pero bueno, es la cosa de Fortnite, son genios y ya está Bueno chicos, no voy a entretener más, vais a ver las mejores carreras de todo YouTube en este vehículo ¿Podré superar el récord mundial de la carrera de quad? Eh, no sé, no sé, no sé, vamos a verlo en este vídeo Si bien no sabéis, ahora mismo, justamente aquí, al lado de Chiringuito Chatarra, han metido unas carreras de quads Es una carrera con quads, como aquí, ¿no? Pero aquí es de golf y aquí es de quads Una diferencia muy grande, por cierto, porque los quads, creías que no, pero son la hostia Vamos a hacer tres intentos y vamos a intentar superar el récord mundial de la carrera de quads Que ahora, si no me equivoco, está en 43 segundos Y digo yo que no será tan difícil, no será tan difícil considerando que nosotros somos los putos amos La cuenta atrás, la cuenta atrás Cinco, cuatro, tres, dos, uno Perfecto chicos, hemos salido perfecto Ahí está el aro La clave creo que es no salirse de lo marrón y tirar, tirar para arriba, tirar, tira, tira, venga Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Venga quad, tú puedes Podemos superar el récord, podemos superar el récord Sí, sí, tú y yo podemos Tú y yo, tú y yo, nos fusionamos al mismo ser y podemos Somos como Venom Pero Venom en quad Corre, venga, venga, venga Nada, ni terraria, squad, ni terraria, ni terraria, ni terraria, ni terraria Venga, ahora, ahora por carretera, que aquí se debería, se debería ir el triple de rápido, ¿no? Me encanta, me encanta Fornit, sí, sí, claro, 24, 7 Dime que sí 45 segundos, no me lo puedo de creer No puede ser, tío, no puede ser 45 segundos Nada, nada, gente Esto lo vamos a repetir Vamos a irnos a otra partida porque creo que solo se puede jugar esta carrera una vez por partida Y ahora sí que lo vamos a superar En mi pueblo, bueno, hubo un pueblo de 17 millones de habitantes Que es Moscú, decían que a la segunda va la vencida A la tercera no, que eso lo dicen los perdedores Inicia la cuenta atrás 9, 8, 7, 1 Perfecto, chicos No puede ser, creo que he hecho trampas, ¿no? Creo que he salido un poquito antes Creo que he salido un poquito antes y que he hecho trampas Por eso no me lo ha contado Pues nada, gente, nos tendremos que ir a otra partida porque esto se ha buqueado a muerte Antes Fortnite nos trolleó Y ahora nos toca a nosotros a trollear a Fortnite Batiendo su récord de 43 segundos A ver si lo podemos igualar o algo así, yo qué sé Bueno, vamos a por ese récord Ese récord va a ser más mío que otra cosa Dale, dale, venga, 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 venga Le he pillado bastante, bastante, bastante el truquillo a estos quads Y yo creo que ahora sí que, sí, sí, sí Sí tengo un futuro ahora mismo en esta carrera Perfecto, lo estamos haciendo genial Ahora solo faltaría un poquito de suerte Un poquito de calidad aquí Y ya está, y lo tenemos El récord será mío, ¿lo entiendes o no? Ahora, esta curva, esta curva, esta curva, esta curva, esta curva 44 segundos, gente, me he superado a mí mismo No tengo mucho tiempo para grabar Entonces lo vamos a ir dejando por aquí Tengo muchos exámenes, tengo que estudiar Y estoy de hacer eso y quiero sacar buenas notas Ojo chicos, que si llegamos a 500 likes Haré un vídeo por mis cojones Batiendo el récord mundial de quads Yo lo dejo en vuestras manos Si vosotros realmente queréis que lo haga Solo le tenéis que pinchar al botón de like Y ya está También quiero que me pongáis por los comentarios Cuántos segundos habéis hecho vosotros en esta carrera También os invito, chicos, a suscribiros por aquí abajo Y a unirte a la harta squad Porque esta familia es la mejor de YouTube Sin dudarlo Únete y serás el puto amo Me voy despidiendo por aquí Ha sido un placer Entreteneros Yo me voy, chicos Adiós